Desborda Romanticismo el segundo festival mundial del bolero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. En su tercer día, rindiendo homenaje a uno de los grandes de este género, Carlos Cuevas. Contando con el talento de Aranza, David Cavazos, Alberto Ángel El Cuervo, Lorenzo Negrete, Carmen Campuzano, Noelia Sañón y muchos más, aquí les dejamos un poco de este gran concierto. Yo soy la mala, la gente llegó hasta el alma, la gran tirana, para mí es indiferente lo que sigan comentando. Si dice la misma gente que el día en que te dejé, ¿fui yo quién? Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me miraba el amor y la pasión. Amigo, esta es la misma gente que el día en que te dejé, ¿fui yo quién? Muy lindo, gracias, señor. El miedo, el miedo, el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor, sin tu piel. Se ve que no conoces, que todo tú has vivido, te advierto que es muy lento, es muy lento. Ese proceso de olvidar. Y aunque en la pared conmigo hoy en los hombres, dime qué harás cuando alguien sin quererme en nombre. Y esa lluvia de hoy en los hombres caiga en mí otra vez. Sola också, çünkü hoy en los hombres caiga en mí otra vez. Hago en los hombres caiga en su casa y en la pared conmigo hoy en los hombres. Y desde que hay 진짜onas como conmigo hoy en las mochas para marcar craiga en los hombres caer. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Sé que me has logrado hacer de mí lo que tu amor soy yo Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te formaste Para luego encontrar desconfianza y friandad en mi querer Comprende que mi amor voló ya, ya tantas veces Que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tienes que acordar que vamos a vivir No sé que voy a ir sobre mí Me tienes que enseñar de nuevo a amar Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe Amor de la calle En tus cantos vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Y tu corazón herido Si tuvieras un cariño Un cariño verdadero Tú serías tal vez distinta Como igual otras mujeres Pero te han mentido tanto Como ya has sufrido mucho Vas llorando por la calle Vas llorando por la calle Si el mundo te comprendiera Pero no sabiendo en pena Amor de la calle Que tu carita pintada Que buscándolo vas cariño Con tu carita pintada Con tu carita pintada Con tu carita pintada Y tu corazón herido Pues a decir que Tú me motivaste Para amar Que yo intenté de ti Soy mi vida Cuando tu carita pintada Cuando se promocada Se unen Y ya veré Sintiendo el noche Retrobarón De las santos noches La ilusión Es un nuevo día Amanecer Tengo ganas de un beso Te lo vengo a pedir Aunque después te beso Me encanta que lo que sea Es amor Tengo ganas de un beso Que vivo tan solo para los caprichos De tu corazón De tu corazón De tu corazón Si a nadie le pido Y a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa Si vivo O si muero Por esta pasión Por esta pasión Que encerca de amores Que calle y confesa Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas y amores Que me dejen solo Que me dejen solo Sufriendo en silencio Que le importe a nadie Que le importe a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón Todas esas cosas Que nos pasan Sin sentir Eso es el amor El despertar Querer bailar Querer cantar Querer la vida Y sonreír Tener un cielo Lo de ilusión Y poner tu amor Y poner tu amor El duro alentar Y nadar el mundo Con bondad Sin el ayer Ni el que dirá Todas esas cosas Que nos pasan Sin pensar Eso es el amor El despertar De lo que te has perdido La noche, la noche Por estar contigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Y tú Pasando el río Romántico La noche me sentí Romántico No sé si fue el río La luna O el derecho De extrañarte tanto Romántico Sintiendo cosi volada Y estar llegando Y estar llegando Imaginante Tu carrieta Solevia Hermuada De lo que te has perdido La noche, la noche Por estar contigo De lo que te has perdido Yo con tanto fuego Yo con tanto fuego Pasando frío Frío Por amor Se ha creado el sol en la faz de la tierra Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella Por amor, fue una vez a encalmario con luz Por amor, soy de ti Y sé, con la vida, mi vida activa Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Y nunca escriba Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Por amor No se extrañen las mañanas de él No estar contigo por Dios Él me hace daño Extraño Cuando camino, cuando lloro Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Por amor, por amor Porque te siento tu árbol Muy rico Extraño Con los árboles extrañas Pero todo regreso hace noches que no concilió el sueño, no te imaginas, amor, como te extraño, te extraño en cada paso que siento, buscando un amor. Pero es imposible mi fe, es hoja seca que paró el dolor, no quiero buscarla y espero que no haga, pues ¿ya para qué? Se acabó el romance, casaste una vida, se acabó el amor. Si acaso mis ojos y hermosa tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado con ningún amor. Ya que es imposible dejar de quererla, Señor, dame enero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Si acaso mis ojos y hermosa tristeza pudieran llorar, pero es que en mi vida yo nunca he llorado con ningún querer. Ya que es imposible dejar de quererla, Señor, dame enero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Ya que es imposible dejar de quererla, ya que es imposible dejar de quererla, Señor, dame enero, sírvame otra copa. Que es imposible dejar de quererla, Señor, dame enero, sírvame otra copa que quiero olvidar. Cuando mis labios, pese los tuyos, al fin podrán cristalizar las locas fantasías crezadas en mi mente, toda tu. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo mismo no puedo expresar. Cuando te miro y pienso en las cosas que juntos podremos vivir. Lo que es imposible dejar de querer. Quéh un coche de ser que tus bravas son ustedes que están hemos mirado de querer. Nosotros nos merecemos la revancha de volver a querer. Grande viva, prisionera, en mi soledad, mi alma del hija. Nuestros labios guardan jamás, tumbes horas de no olvidarás. Flores negras de el destino, nos apartarás sin miedo. Te invitamos a que veas la segunda parte de este concierto y no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales las cuales puedes encontrar en el cuadro de descripción no olvides que esto lo estás viendo por México en el Arte